Cáncer de pulmón El cáncer de pulmón se origina en los tejidos del pulmón cuando las células comienzan a multiplicarse sin control. Es la principal causa de muerte por cáncer tanto en hombres como mujeres en el mundo. Y los factores que aumentan el riesgo de desarrollarlo son El tabaquismo El humo de segunda mano Antecedente familiar Exposición a sustancias tóxicas o radiación Infección por VIH Contaminación ambiental El cáncer de pulmón puede manifestarse de forma distinta en cada persona. Algunos pueden presentar síntomas respiratorios, mientras que otros, en quienes el cáncer puede haberse diseminado a otras partes del cuerpo o metástasis, pueden presentar otros signos y síntomas, según el órgano afectado. Hay personas que solo presentan malestar general. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el cáncer de pulmón pasa desapercibido hasta que alcanza estadios avanzados. Algunos síntomas pueden incluir dolor o molestias en el pecho. Tos que no desaparece o que empeora con el tiempo. Tratamiento Dificultad para respirar Sibilancias Flema con sangre Ronquera Pérdida de apetito Pérdida de peso sin causa aparente Fatiga Dificultad para tragar Hinchazón en la cara o venas del cuello Tratamientos El cáncer de pulmón El cáncer de pulmón tiene distintas opciones terapéuticas que dependen del tipo de célula de origen y de cuánto se haya diseminado el tumor. En términos generales, las personas con cáncer de pulmón pueden ser tratadas con cirugía, quimioterapia, radioterapia, terapia dirigida o una combinación de estos tratamientos. Aunque las opciones de tratamiento para el cáncer de pulmón se basan principalmente en el estadio de la enfermedad, otros factores tales como el estado general de la persona, la función pulmonar, la susceptibilidad genética, así como ciertas características del cáncer en sí, también son importantes. Si usted fuma, uno de los requisitos más importantes para que el tratamiento sea efectivo es dejar de fumar. Los estudios han demostrado que los pacientes que dejan de fumar después de un diagnóstico de cáncer de pulmón suelen tener mejores resultados que aquellos que no dejan de fumar, por tratarse de uno de los principales factores de riesgo de la enfermedad. Para más información sobre el cáncer de pulmón, visita nuestro sitio especializado, donde encontrarás la mejor información para tomar el control de tu condición en www.medicinaysaludpublica.com Recuerda, en MSP te queremos saludable. Bienvenidos a una nueva edición de la revista de Medicina y Salud Pública. Me complace conectarme con todos ustedes. Soy Giseth Arellano y en esta ocasión me acompaña el doctor Edwin Alicea. Él es neumólogo, además fue presidente de la Asociación Puerto Riqueña del Pulmón. Y el día de hoy vamos a tratar temas muy importantes, sobre todo para los pacientes de cáncer de pulmón y aquellas personas que también los acompañan y desean conocer más sobre temas de interés. Bienvenido, doctor Edwin Alicea. ¿Cómo está? Muchas gracias, ¿todo bien? Doctor, hablar de cáncer de pulmón, al igual que otros padecimientos que se asocian a la palabra cáncer, puede generar mucho temor en la población, en especial para los que aún desconocen del tema. Sin embargo, es una enfermedad cada vez más común. Hay cada día más diagnósticos que se asocian a este padecimiento. Eso es correcto. Ahí, el cáncer de pulmón, la prevalencia ha subido bastante en Estados Unidos. Es una de las causas mayores de muerte por cáncer, que es el cáncer de pulmón, sobrepasando muchos otros cánceres que son más comunes en el sentido del número de pacientes que la tienen, como cáncer de seno en las mujeres o próstata en el hombre. Pero la mortalidad sobrepasa todos estos casos en Estados Unidos. En Puerto Rico, ¿cuál es la realidad en cuanto a pacientes que puedan sufrir de cáncer de pulmón? ¿Se tiene una estadística actualizada? Estadísticas actualizadas en Puerto Rico es un poco, a veces, difícil encontrarla. Interesantemente, conseguí a través del internet un trabajo que se hizo en el 2015 y más o menos es bastante fiaciente de lo que está sucediendo en Puerto Rico. Interesantemente, en Puerto Rico, nosotros fumamos mucho menos que en Estados Unidos. Por lo tanto, hubo años en que el cáncer de pulmón había, en mortalidad, había sobrepasado, ¿verdad? La mortalidad de próstata y cáncer. Pero en Puerto Rico, como fumamos menos, estamos hablando que en Estados Unidos la prevalencia es un 15%. En Puerto Rico, posiblemente, en la última data que vi, estábamos en como un 11%. Y esto hace que en Puerto Rico la mortalidad por cáncer de pulmón haya bajado y entonces la incidencia de cáncer o muertes por cáncer de seno y próstata estén un poco más altas. Eso es bueno porque quiere decir que Puerto Rico sí está en el 2008, desde que entró la ley en el cual se prohíbe el uso de cigarrillos en sitios públicos, en restaurantes, en barras, discotecas, etc. Eso ha ayudado mucho, mucho en bajar nuestra incidencia. Doctor, algunas personas se preguntarán si es fácil determinar algunos síntomas que le puedan hablar a los pacientes de que quizás lo que padezcan sea cáncer de pulmón. No obstante, hablar de síntomas es un tema delicado. Bueno, definitivamente, tenemos que tener mucho cuidado. O sea, el cáncer de pulmón puede ocurrir por ciertas características que puede tener el paciente, pero tenemos que estar conscientes de que hay muchas otras enfermedades más prevalecientes en el pulmón que no necesariamente tienen que ver con cáncer. No todo lo que, si uno tose no quiere decir que tenga cáncer, si uno le falta el aire no quiere decir que tenga cáncer. Aunque son los síntomas más prevalentes de cáncer. Por ejemplo, hay pacientes que pueden tener el asma, pueden tener el enfisema, pueden tener algún tipo de infección. Lo más común, bacterial. Ahora estamos viendo el COVID, estamos viendo la influenza. Así que hay muchos procesos y problemas que pueden incidir en el pulmón y puede darnos ciertos síntomas. Así que lo importante es prevención, eliminar las cosas que pueden darnos y puede aumentar la incidencia de cáncer. Y en ese sentido, el cigarrillo. Tenemos bien claro que el cigarrillo es casi el 90% del causante del cáncer de pulmón. Por lo tanto, prevención es lo más importante en estos casos. Se hablaba también de otro factor determinante. En este caso, la obesidad, doctor. ¿Nos puede decir quizás si hay otros factores, además, que se puedan identificar de pacientes que han presentado esta enfermedad? Los causantes de la enfermedad de cáncer de pulmón, pues hay unos elementos bien directos. Como les dije, el cigarrillo es el número uno. Hay otros elementos que tienen que ver con el trabajo. Asbestos, por ejemplo, el tipo de radiación, fibrosis del pulmón. Pacientes con HIV tienen mayor incidencia de cáncer de pulmón por la inmunología que ocurre en ese caso. Y hay otros factores que a veces son un poco más difíciles de determinar. Específicamente, como lo que usted menciona, factores genéticos. ¿Qué factores genéticos pueden estar influenciando? Tal vez obesidad, algún otro tipo de proceso. La dieta, ¿verdad? Muchas veces también se ha tratado de asociar con cáncer de pulmón. No necesariamente se ha podido corroborar que sea causante, pero definitivamente sí tienen un factor importante. Y obviamente, tanto la obesidad y algunos otros elementos en la dieta pueden estar aumentando la prevalencia de cáncer. Ha cambiado la dinámica de lo que es la asistencia de las personas a sus consultas, sobre todo a continuar los tratamientos, en especial de los pacientes que tienen enfermedades crónicas. ¿Cómo ha sido el cambio de esa dinámica, sobre todo para los pacientes de cáncer de pulmón, ahora que nos enfrentamos en una era tan difícil, en un momento histórico tan complicado como lo es la pandemia? Definitivamente. Yo creo que la pandemia ha venido a trastocar todo el ámbito de nuestras vidas. No es solo el no poder salir o tener que hacer filas. Esa es la parte más psicológica de esta parte. Pero yo creo que mucha gente se ha descuidado grandemente en los procesos de enfermedades crónicas. No solo la diabetes, la alta presión. Muchos pacientes tienen miedo de ir al hospital si tienen algún tipo de dolor de pecho o tienen algún tipo de síntoma. Y eso ha atrasado el hecho de que estos pacientes puedan recibir la atención médica adecuada. Y yo creo que lo más importante en estos momentos, a pesar de que, pues obviamente los hospitales van en los pacientes que tienen con COVID, también tienen que ir los pacientes que tienen enfermedades o si tienen algún síntoma para tratarlos a tiempo. Hacer el diagnóstico, hacer el tratamiento lo antes posible. Y pacientes que, por ejemplo, que ya tienen la enfermedad y tienen tratamiento, no dejar de ir a su tratamiento por el miedo o no de coger el cáncer, que hemos visto las estadísticas mayormente son en reuniones familiares, son en otro tipo de actividad, no necesariamente por venir al hospital a buscar o al médico a buscar su tratamiento. Así que es bien, bien importante que a pesar de la pandemia y de que estamos encerrados, los pacientes, si tienen algún tipo de síntoma, algún problema, buscar ayuda lo antes posible. ¿Cuáles podrían ser algunas recomendaciones para prevenir el cáncer de pulmón y en especial para prevenir además tener que llegar a un diagnóstico tardío? Porque a veces las personas pueden presentar algún tipo de sintomatología y deciden esperar y el tiempo es un factor determinante. Definitivamente. Y vuelvo y lo repito, prevención es lo importante. Después que tienen la enfermedad o tratar de buscar la enfermedad, pues ya estamos muy tarde. Dejar de fumar lo antes posible es imprescindible. Se ha visto que en el momento en que uno deja de fumar, las probabilidades de que le pueda dar cáncer o alguna otra enfermedad va disminuyendo. Y si esto ocurre antes de los 30 años, mucho mejor. Ya podemos llegar a un punto en donde podemos asemejarnos a las personas que nunca han fumado. Pero a cualquier edad es importante dejar de fumar. Si ya fumaste, ¿verdad? Porque también tenemos que hablar con las personas que ya son mayores de edad, tienen más de 55 años, que es cuando se va manifestando otros procesos del cigarrillo, como es la emfisema y la bronquitis crónica. Pues estos pacientes, pues antes no había una forma de hacer un screening, ¿verdad? Un cernimiento de cómo uno detectar que estos pacientes tienen o pueden o no tener la enfermedad. Después de muchos años de búsqueda de qué cosas son las que pueden ser utilizadas, ejemplo, una placa de pecho, se aprobó que hacer placas de pecho no funciona, no podemos detectarlo a tiempo. Se pensó en hacer pruebas de esputo y tratar de hacer algún tipo de investigación con esto. Tampoco dio ningún tipo de resultado. No fue hace recientemente, tal vez 3, 4 años, que sí se usó un estudio con muchos centros, mucha gente, en donde se determinó que sí el CT scan, ¿verdad? Un low dose, una baja intensidad en el CT, puede ayudarnos a detectar el cáncer de pulmón. Y se ha logrado que hasta un 20, ha disminuido un 20% de la mortalidad en estos pacientes. Que esto es algo que, ¿verdad? No lo veíamos en una enfermedad como el cáncer de pulmón. Haciendo, ¿verdad? El contraste en cáncer de mamas, pues ahí están las mamografías que se pueden hacer rutinariamente y ya se sabe que eso es un tipo de screening. Igual el papanicolau en las mujeres en enfermedad vaginal, el examen de próstata en el hombre, que ya hay algo por venas, perdón, en la sangre que podemos obtener, el PCA, que todas estas cosas nos ayudan para el screening, pero en el pulmón no la había. Y gracias a Dios, por lo menos ahora, y lo que se está recomendando son pacientes entre 55 a 75 años que han fumado más de 30 pack year. ¿Qué quiere decir esto? Que han fumado una caja de cigarrillos diarias por más de 30 años y que el lapso que hayan dejado de fumar o estén activamente fumando sea de 15 años. Así que más o menos en este renglón, pues se ha visto que la utilización de Low-Done CT ha ayudado a rescatar a estos pacientes que están empezando a tener algún tipo de manifestación, algún nódulo o algún proceso en el pulmón y hemos podido identificarlos a tiempo y, ¿verdad?, disminuir la mortalidad. La probabilidad de superar con éxito un diagnóstico, ¿verdad?, a temprana, vamos a decir a temprano, un diagnóstico temprano puede hacer la diferencia, doctor, en especial para aquellas personas que han escuchado hablar sobre el tema y se preguntan cuál es el tiempo, ¿verdad?, que pueda tener una persona de vida en función de los tratamientos. Eso varía, pero ¿hay esperanza en este mundo todavía para esta enfermedad? Definitivamente. Estamos hablando que esta enfermedad puede ser curable si la cogemos a tiempo. Si hay un proceso en donde se pueda identificar a tiempo, aún antes que el paciente tenga síntomas, y ahí es donde tenemos el problema. La mayoría de los pacientes van al médico porque tienen síntomas, tienen tos, les falta el aire, cuando tosen, pueden tener un poco de sangre, tienen muchas secreciones cuando están tosiendo, pueden tener algún tipo de dolor de pecho, etc. Cuando ya llegamos a estos síntomas, ya sabemos que tenemos tal vez algún tipo de proceso en donde está un poco más adelantado. Por eso el cáncer del pulmón era bien difícil de curar o la mortalidad era bien alta, porque en el momento en que lo estamos diagnosticando, ya estaban en unas etapas tan adelantadas que no era posible curarlo. En la medida que se ha podido y en la medida de que uno, la prevención, dejen de fumar la gente y obviamente quitamos el factor de riesgo, y en la medida que hagamos el screening a estos pacientes y lo podamos detectar ya cuando todavía es un nódulo, no es una masa, pues eso puede ser posiblemente hasta curable en un momento dado que lo podamos receptar la parte del pulmón y literalmente lo curamos y o podamos identificar el tipo de cáncer a tiempo porque ya hay otros medicamentos nuevos, o sea, ya antes también ha evolucionado en los últimos años el tipo de tratamiento de cánceres de cáncer de pulmón y ya estamos dirigiendo este tipo de tratamiento a los cánceres en específico y pues ha ayudado, o sea, la mortalidad, desde que yo tal vez hace 25 años que empecé la medicina y vemos al principio literalmente la mayoría de los pacientes se nos morían y estamos hablando pacientes en etapa 1 o etapa 2 pueden estar hasta un 80% vivos a los 5 años y esos son números buenísimos que antes no los veíamos. Así que sí se ha hecho progreso, pero depende mucho, como ha hecho la gente en Puerto Rico, fuma mucho menos, es lo importante, y empezar entonces a hacer estos screenings con tiempo para detectarlo a tiempo a los dos pacientes que tengan alto riesgo. Esto no es para todo el mundo. Aquí se ha tratado eventualmente hacer CT de rutina a todo el mundo, a todo el cuerpo, para ver si tienen algún tipo de detección y eso se ha demostrado que no funciona. Y cualquier prueba que se haga sin indicación no va a funcionar. Pacientes de alto riesgo, un paciente fumador, pacientes con la edad específica, que haya dejado en un tiempo en específico, se ha visto que esto lo ayuda. Así que por lo menos estamos encaminados a detectarlo con mucha más anticipación. Para los pacientes de cáncer de pulmón, doctor, probablemente la dinámica de sus vidas cambia y a veces es difícil entender un nuevo diagnóstico y adecuarse a los tratamientos a los que deben someterse. No obstante, es importante que evalúen quizás rodearse de los profesionales adecuados y tener un equipo interdisciplinario. ¿Considera que esto también forma parte exitosa de la curación de los pacientes? Definitivamente. Como habíamos dicho, no todo paciente que fuma va a desarrollar cáncer. No todo paciente que fuma necesariamente va a desarrollar algún tipo de enfermedad relacionada al cáncer. Pero si estos pacientes tienen factores de riesgo, deben a temprana edad uno buscar la ayuda correspondiente. El neumólogo no solo es para el momento en que vamos a tener que diagnosticar un cáncer. Todo lo contrario. Nosotros tratamos de hacer prevención. Pacientes que están tratando de dejar de fumar, el médico que puede ayudarlo, podemos ser nosotros en tratar de crear un tratamiento donde puedan dejar de fumar lo antes posible, que otros factores de riesgo se eliminen, tratar de controlar las otras enfermedades que pueden estar relacionadas al cigarrillo, como sería el emfisema y la bronquitis crónica o sería el celosopio COPD. Pacientes que puedan tener algunas otras enfermedades que se ven afectadas por el hecho de otros pacientes, procesos ambientales como la asma, que los pacientes asma y el cigarrillo tampoco combinan muy bien. Así que, y detectar otro tipo de cáncer, acuérdense que el cigarrillo no solo es cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, cáncer de seno, cáncer de cabeza y cuello, hay otros tipos de cánceres que pueden detectarse a tiempo y si lo dejamos. Así que el médico, definitivamente el neumólogo en particular, va a ayudarlos a que puedan identificar cuáles son los procesos, cuáles son los síntomas y tratar de, ¿verdad?, de estar, ayudarlos a prevenir que tengan la enfermedad. Muchísimas gracias, doctor, por concedernos estos minutos. Conversamos con el doctor Edwin Alicea, él es neumólogo, además expresidente de la Asociación Puerto Riqueña del Pulmón. Gracias por acompañarnos. Seguro, a la orden. Esperamos que todos ustedes continúen con nuestra programación del día de hoy. Les agradecemos por conectarse con todos nosotros. Soy Gisela Tarellano y será hasta una nueva oportunidad. ¡Gracias!